De las voces más privilegiadas que nos ha dado la banda, este señor que nosotros también admiramos bastante Mejor conocido como el Mimoso, fuerte el aplauso para el Mimoso que ya está con nosotros Muchas gracias Bienvenido Mimoso, saluda al público Gracias compadre Gracias a todos ustedes, sinceramente estoy muy emocionado, muy contento Para mí esto es un deleite poder formar parte de esta historia, una gran agrupación, una gran institución Digo, hay muchos artistas que seguramente quisieran estar aquí presentes Pero somos afortunados de estar con los invasores de Nuevo León, muchas gracias Sinceramente les deseo muchos años más de éxito Nosotros crecimos con su música y esto para mí es un sueño hecho realidad Gracias y a toda la gente que está ahí en casita Pues vamos a deleitarlos con esto, con todo respeto y con todo cariño, gracias Que no se apague Ah bueno, se llama que no se apague la lumbre En la voz de Luis Antonio López, mejor conocido como el Mimoso De las grandes voces de banda Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por tu amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirva más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Fuerte el abrazo Desde ya desde casita Que no se apague la lumbre De la música norteña de invasores Adelante mi mozo Ahorita lo decía Atrás de las cámaras Que la escuchas La escuchas las canciones Una a una y mil veces Y suena esa misma esencia